Los padres de Belén están decididos a lograr que lo que le pasó a su hija sirva al menos para algo, que produzca un verdadero cambio en el sistema y es lo que le están planteando uno a uno a los diferentes funcionarios. Que cambie algo, digamos, que lo que le pasó a Belén sea como un clic, digamos que de acá para adelante se cambien las leyes, porque lo fundamental es que cambien las leyes, porque la policía lo atrapó, la justicia lo va a condenar, pero esto dentro de 5 años, 6 años, el tipo vuelve más enfermo, más loco todavía y va a hacer más daño todavía de lo que hizo ahora. Aún en medio del dolor aseguran que no van a claudicar en su decisión de llegar hasta lo último. Queremos seguridad, quiero que cambie la inseguridad, quiero que haya seguridad, que mi hija cuando vuelva a trabajar dentro de no sé cuánto tiempo tenga ella la seguridad que no le va a volver a pasar nada malo, para mis otros chicos que no le vuelven a pasar nada, para mis sobrinas, para gente que no conozco, para todos, para que haya seguridad para todos. Ahora pido justicia para mi hija porque ella es la que sufre todo el daño, pero la seguridad es para todos y la seguridad va a ser para también para un futuro. Ahora creo que no, no, yo me preguntaba si creía en las leyes, si creía que había justicia y en este momento hasta que no me solucionen el problema no creo que haya, espero estar equivocada y que se solucione todo esto. Que este clic hizo la gente que salió toda a movilizarse porque está cansada de los robos, de gente que se murió porque por un robo, este abuelo que se murió falleció de la quimilera, que se infartó del susto. ¿Por qué tenemos cosas? Estamos trabajando, ella estaba trabajando. ¿Por qué tiene que ser así? Destruida la familia. Hoy mi hijo llegó con una desconsolada de la escuela, no quería ir a la escuela, él es sarmientito, él va siempre, pero hoy no sé qué le pasó y no le pude sacar. Y después llorando me dijo, estoy mal por mi hermana. ¿Por qué tiene que sufrir un nene de ocho años? ¿Qué? ¿Qué le puedo explicar más allá de que la asaltó y la asustó con un cuchillo? ¿Qué mal le puedo explicar? ¿Qué trauma le voy a hacer a una criatura de ocho años? ¿Para que tenga miedo de él de salir a la puerta? Entonces quiero eso, que tengamos seguridad, mi familia, todo el mundo quiere seguridad. Y la queremos ya, no dentro de 20 años, ya.